Para la vicepresidente Marta Lucía Ramírez, la tragedia ocurrida en el asentamiento humano Altos de Bellavista de la Comuna 3 tiene nombre propio del que se encargará el Fiscal General de la Nación, quien también, y de acuerdo con la funcionaria, investigará denuncias por venta ilegal de terrenos que se vienen presentando desde 2014 en Barranca Bermeja. Y esto es consecuencia en buena parte por la acción criminal de los urbanizadores piratas. Acá le pedimos al señor fiscal actuar con la mayor soberanía, porque nos dicen que hay urbanizadores piratas, que son los que han vendido esta cantidad de lotes en unos sitios que son de altísimo riesgo. Cuando acabamos de hacer la visita al sitio, evidentemente el talus muestra que realmente ahí no había ninguna posibilidad de poder realmente evitar una tragedia que se iba a presentar tarde o temprano. Sobre las acciones del Gobierno Nacional para atender la emergencia, esto dijo Ramírez. Estamos hablando de una tragedia que sucedió hace 24 horas. Las autoridades están procediendo con la celeridad. La unidad de gestión de riesgo, aquí estoy ayer el director, aquí estoy hoy con el viceministro, aquí estamos dándole a esto toda la prioridad porque sabemos además la situación muy grave que hay en Barranca, el desempleo del 28%, todo esto puede realmente agravarse precisamente por la gran cantidad de gente en situación de pobreza y la cantidad de gente desplazada y también de migrantes de Venezuela que están recibiendo barranca. El Consejo Municipal para la gestión del riesgo de desastres entregó en el puesto de mando unificado instalado en el Comando de Policía Magdalena Medio un informe sobre las operaciones que el Gobierno local y departamental han hecho en pro de los damnificados. Primero, no hay que hacer ningún tipo de invasiones. Entendemos la necesidad de la gente que no tiene sus viviendas, pero no pueden ir a invadir sitios donde realmente no tienen ninguna condición ni servicios públicos ni nada por el estilo. Por eso el Gobierno del Presidente Iván Duque está trabajando en este momento y aquí está el Viceministro de Vivienda, de Agua Potable y de Saneamiento Básico acompañándome a hacer este recorrido precisamente para tener un reporte que nos permita saber cómo vamos a priorizar dentro de los programas de vivienda Barranca Bermeja. De los anuncios hechos por el Gobierno Nacional para las familias afectadas se encuentran el pago de auxilios y de arriendos.